Y hoy en día podemos decir que tenemos un mercado digital para realizar comercio digital que se llama Tu Mercado en Línea a un clic de distancia. Pueden acceder sin las tres W, solo tumercado.cuenca.gov.es. En una primera fase estamos con el mercado 3 de noviembre y el mercado 12 de abril. Son más de 50 comerciantes que se han inscrito, han firmado actos de compromiso, se han capacitado, están controlando la calidad de los productos. Entonces, si tenemos más de 700 productos cargados en la plataforma, usted puede adquirirlos en frutas, verduras, jornado, plásticos, entre otros, incluso bazares. Y al final da clic en la segunda opción que dice ir al carrito y ahí ya procedemos nosotros a la parte final. Que si usted ya tiene una cuenta, no le va a pedir nada, pero usted da clic en confirmar pedido y ahí le va a pedir una cuenta que es muy sencilla. Que solo tiene que ingresar su correo electrónico, una contraseña que puede ser la misma del correo electrónico y esto va a ser para que le envíen las notificaciones en todo el proceso. Es decir, al pedido cuando se conforma ya en el centro de acopio, cuando se retira del centro de acopio, incluso cuando se le entregue el producto y posterior a ello hay una notificación para generar una encuesta de satisfacción. Esto nos va a ayudar a que nosotros sigamos mejorando y resistemos todas las visiones, pueden ser quejas, felicitaciones, comentarios en general de la ciudadanía que nos va a permitir que este nuevo mercado, porque es un nuevo mercado, quiero ser enfático en eso, es un mercado virtual, pero es un nuevo mercado, podamos seguir mejorando.